Mientras tanto en Guatemala hay reacciones por la inminente construcción del muro en la frontera con México. La Cancillería anunció que reforzará la atención de la red consular ante la demanda de trámites de identificación. A la fecha se contabilizan 15 consulados. Se prevé habilitar a otros tres en los próximos días. La mayoría de con nacionales se concentra en California, Alabama, Nueva York, Carolina del Norte y Florida. La Cancillería guatemalteca ya ha reaccionado ante las posibilidades de eventualidades en el tema migratorio. Entonces nosotros estamos abriendo consulados en Lakewood, Florida y Oklahoma City en Oklahoma a finales de febrero y en Rale, Calorina del Norte y Seattle, Washington a finales de marzo. Ya tenemos los locales y hasta el personal designado estamos en las readecuaciones de los locales. Los locales están autorizados por el Departamento de Estado desde el 29 de diciembre oficialmente del año pasado. La funcionaria recomienda a los con nacionales que no cometan ninguna falta contra la ley, pues según las nuevas disposiciones sería objeto de una deportación inmediata. Lo que les reiteramos es que por favor busquen sus documentos de identificación, que inscriban a sus niños que nacieron en Estados Unidos, pero que los inscriban en el consulado y que además sigan la ley que en Estados Unidos es más estricta, que no manejen sin licencia, que no manejen tomados, que por favor no haya violencia doméstica, que se comporten bien en la calle, porque esas faltas menores en Estados Unidos se consideran como delitos que afectan el récord de las personas. Y usted muy bien sabe, como hemos leído y ya lo ha afirmado el nuevo presidente y lo había también dicho el presidente Obama, que iban a deportar en primera instancia a aquellas personas que tuvieran un récord criminal. Autoridades de Relaciones Exteriores esperan la comunicación oficial con los países de la región mesoamericana para adoptar nuevas estrategias.